Yo te vi de lo bueno que traí entre mis manos Te formé un mundo nuevo, yo te vi de mi pan Me bebí de tus ansias aquel trago maldito Y hoy cruzada de brazos me dices que te vas Ni rencores ni nada, solamente tus besos Con permiso, cariño, me los voy a quedar Y de aquellas cartas de amor y de versos Juro por mi madre llegando a mi casa Las voy a quemar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Pero no por mi cielo Que con tanta ternura yo te quise entregar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Y ojalá que en tu cielo No se canse tu vuelo Porque vas a llorar Ni rencores ni nada, solamente tus besos Con permiso, cariño, me los voy a quedar Y de aquellas cartas de amor y de versos Juro por mi madre llegando a mi casa Las voy a quemar Aprendiste a volar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Pero no por mi cielo Que con tanta ternura yo te quise entregar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Pues te vas a volar Y ojalá que en tu cielo No se canse tu vuelo Porque vas a llorar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Aprendiste a volar Aprendiste a volar